¡Suscríbete! ¿Te acostaste con ella? ¡Fue hace 60 años, imbécil! ¡Sí o no! ¡Ahora no! ¡Estoy ocupado! ¡Soy modelo de desnudo! ¡Eres demasiado feo! ¡Les fastidiarás la clase! ¡Y quizá les arruines la vida! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! No me ha dicho una palabra en toda la noche En cuanto oscurezca, te tiras a su cuello Prefiero que sigamos siendo amigos ¿Qué? ¿Estás loca? No quiero que piense que soy fácil Las historias de amor no duran Mira a tu alrededor Si la amas, Leo, debes dejarla marchar Los alemanes están a algo más de 300 kilómetros Leo, nos casaremos en Nueva York Prométeme que vendrás Te lo prometo El amor solo existe en los libros No es cierto ¡Te quiero! Alma Merginsky existió de verdad El amor existe Ven conmigo Por favor, alma Le gustas mucho No te lo va a decir Porque es tonta y orgullosa Con suerte Algún día volveréis a encontraros El amor existe en los libros Por favor, alma El amor refleja ¡Suscríbete!